Continuamos en Agritotal TV desde este seminario de comercialización de Global Technos y Crea. Ahora estamos con Carlos Poulier, él es miembro de Global Technos y además estuvo hablando un poco de lo que tiene que ver con las estrategias ante un mercado en baja, con bastantes problemas en la conyuntura nacional. Carlos, vos hablaste un poco de, y presentaste algunos escenarios de situaciones bastante poco alentadores, tanto en maíz como en soja y en diferentes zonas del país. ¿Cómo estamos hoy con los márgenes para maíz y soja? Bueno, efectivamente, yo mostré algunas proyecciones de resultados para zona oeste de Buenos Aires, zona núcleo, y para resumirlo, prácticamente en todas esas regiones, de acuerdo a los precios a cosecha que hoy tenemos al alcance, los resultados están negativos o muy cerca de cero, es decir, sin rentabilidad, lo cual evidentemente genera alta preocupación y bueno, estar muy atentos a las pocas oportunidades que el mercado nos pueda dar. En algún punto también planteabas situaciones de si se diese, o qué precio deberíamos esperar para poder estar con márgenes positivos o por lo menos para no estar perdiendo plata, y por otro lado, también hablas del impacto de alguna quita de retenciones. Sí, son, a ver, dos cuestiones. Una es, yo planteaba en el escenario que se presenta para 14-15, que acabo de mencionar, con rentabilidad negativa hasta ahora, qué debería ocurrir para pasar a tener, por ejemplo, una rentabilidad del 10% y ahí lo que yo ponía era a dónde debería llegar el precio, tanto de la soja como del maíz, o la otra variable que analicé es cuánto deberían bajar los alquileres, y realmente estamos un poco lejos, digamos, una combinación de ambas también funciona. La que está mejor acomodada hoy es el resultado de la zona núcleo para soja. Esa no da tan mal, digamos, da un resultado modesto, pero no es tan malo. Ahora, maíz en general da mal en todas partes, y cuando nos alejamos de la zona núcleo, soja también empieza a dar mal. Hago la salvedad que todo este análisis es para el campo arrendado, ¿no? Para el campo arrendado. Y me preguntabas también... Hablaste sobre unos escenarios posibles en cuanto a lo que tenía que ver con el impacto de la baja de retenciones, y hasta en otro punto también mencionaste, y lo comparaste con una eventual devaluación. Sí, nosotros lo que decidimos hacer en Global Technos es establecer una serie de medidas que pudieran ser tomadas por el nuevo gobierno a partir del 2016, y en función de ese listado, hacer un ranking en función de medidas más probables y de mayor impacto. Entre las que quedaron en primeros lugares estaba la eliminación del mecanismo este de ROES, de cupos de exportación, para trigo y maíz, y también una posible baja de retenciones de 10 puntos para trigo y maíz. Además de, bueno, el ajuste cambiario, en fin, hay una serie de cuestiones. Yo lo que hice es evaluar si se diera esa medida, si se pusiera en práctica, cómo impactaría, cómo cambiaría, por lo menos visto desde el punto de vista del dólar neto que recibe hoy la soja, el maíz o el trigo. Y, bueno, el impacto es bastante importante, mucho más si lo hacemos sumando las medidas. Iremos, digamos, para poner un ejemplo, un dólar que hoy está en niveles de 5.50 promedio, porque descontamos todo lo que es retenciones, a un dólar secano a 11. O sea que el impacto realmente sería muy importante, y de esas medidas, la única medida que tendría un impacto directo fiscal inicial sería una baja de retenciones. Las otras medidas no implican una baja de recaudación fiscal. Por ejemplo, la eliminación del sistema de cupos o ROES que hoy tenemos, que es perjudicial para las exportaciones. Volviendo un poco a la campaña actual y a la 14.15, considerando estos problemas con los que están, vos también hablaste de estrategias de cobertura, y mencionaste quizás algún caso particular de, bueno, haciendo esto, por lo menos estamos comparativamente con el resto de los productores en una posición más ventajosa. Contame un poquito cómo sería esto. Yo mostré dos cosas. Primero, cómo están en precio promedio de venta y en cobertura para esta campaña, en la 13.14, en soja y en maíz, los productores que van a nuestro grupo de comercialización. Es decir, que están poniendo más hincapié en lo comercial. Comparadas con el promedio del mercado. Y obviamente están mucho mejor. Están con un precio promedio de soja de arriba de 300 dólares, y un precio promedio del maíz de alrededor de 170 dólares, cuando el mercado está bien abajo de eso. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo mostré un ejemplo, simplemente un ejemplo, de cómo utilizando opciones de distinta manera, combinándolas de distinta manera, cuando digo opciones son puts, calls, es decir, las herramientas del mercado a término, con un costo que no supera el 1% de la facturación, es decir, un costo relativamente bajo, una empresa podría estar con una cobertura del 60% a la baja, con todo el 100% de reacción a la suba. Es decir, una situación de un riesgo mucho más acotado a lo que es estar sin ningún tipo de cobertura, y es un costo bajo. Lo que yo quise hacer hincapié es en que no cuesta mucho reducir el riesgo. Simplemente hay que saber hacerlo, hay que conocer las herramientas. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vos.